Muestra vida, de justicias e injusticias De rondas y malicias, aún alcanzo a comprenderte Muestra vida, que seguro no perdona Buscando entre tus horas, al espejo de los tiempos Para ver tus sentimientos Y al fin, comprender tus cosas Y de espinas y de rosas Y morir, seres queridos Mi belleza, fui contigo, de maldades y de guerras Digo bueno de esta tierra Que vi a la estrella, la miseria Entre el drama y la comedia Avancé sobre agua y fuego Sé, en Dios me acuerdo primero Siempre en transe de morirme O a veces cuando ando en brinque Pocas veces y estoy contento No dura agradecimiento Pa' que hay que nos da la mano Pa' pronto no sale el clavo Y se olvida no hay sufrimiento Y se olvida no hay sufrimiento